vale vamos a ver dónde es son agachones en la jaula hay que ir pero va a haber una matazón que flipas hay que ir pero va a haber una matazón demasiado flipante va a ser muy complicado huir en la nave demasiado complicado pero bueno a ver lo que se puede hacer en este modo de juego que está chido veo un escudo abrete sésamo vamos a matar a éste entró el rey aquí arriba se dan a saco en serio juego ok están hasta arriba ahora Vale Muerto Cuidado con la sombra Vale Madre de Dios, que más Acá hay uno Vamos a ver si lo puedo matar ¿Qué haces eso? Perfecto Ok Vamos a ver si puedo lutear rápido Su caja Tenía cositas Pero no tenía Chaleco Vámonos De acá Vámonos de acá Vámonos de acá Siguen cayendo las sombras Vamos a tirar esto No lo quiero No lo quiero Y no lo quiero ¿Dónde puedo seguir luteando? Ojito que necesitamos encontrar un chaleco Azulito, eh Porque si no Seguimos muriendo De un golpe Eso sí Ya me interesa Mejor Uno se va para allá Vamos o no vamos ¿Qué dicen? Ya no Ya no quiero ir Porque ya hizo amigos Por allá Uy, una carabina Escucho uno acá Vámonos Perfecto Aunque no es el único Vamos juego Dime Un chaleco Perfecto Al menos ya resisto Una bala Ah, me asusto Ah, me asusto Eh, ¿qué hacemos? ¿Seguimos buscando leyendas? Este güey ya casi me ha dado un beso, eh Otra leyenda Otra leyenda Otra sombra Vámonos Por acá Vámonos Siempre hay que mirar la espalda, eh Vamos a seguir aguantando un poquillo Hay gente por allá luchando El punto se me puede cerrar Que sí que No hay problema Uy, tendrá un chaleco morado Ese vato Ahí vienen, eh Vale, viene más Vale, viene más Vamos a subir un chaleco morado Vamos a subir un poquillo Hostias Cayó uno atrás de mí Ahí va, va a subir un chaleco morado Y va por acá ¡Vamos a subir un chaleco morado! ¿Vamos a subir un chaleco morado? Ok, ya somos aliados Pero tienes gente, güey Dime que no hay sombras acá Pero ahí ya sí Ok A ver cómo lo hago, eh Vale Por el sitio Me voy a la nave Y hay gente en la nave ¿Cuánto tengo que aguantar? 30 segundos ¿Cuánto tengo que aguantar? Ya está, a ver si llego Dime que llego No me veo Llegué Llegué, 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 llegué Venga Wow, qué cardíaco, eh Y mira, aquí estamos Uno tirando todo Llegué, agarro todo Me llevo uno más de piro Otro y otro Y otro y otro Y vaya masacre Me dice al final, eh Wow, ganamos Tres leyendas Tres leyendas Pero este modo de juego Está divertido Pero te saca Unos sustos Y un dolor de cabeza Con los zombies Que madre de dios Oye, no que Más sobrevivimos Seis Pensaba que era solo tres Pero bueno 12 kills Casi 500 de daño Nada mal Nada mal Así que bueno Espero que les haya gustado El nuevo modo juego Asusta demasiado ¡Suscríbete al canal!